Bueno, les propongo entonces que arranquemos esta segunda sección de nuestro panel de la mañana. Vamos a hacer este momento de conversación desde esta hora hasta más o menos la 1 y 10 de la tarde, hora en la cual vamos a salir a tomar el almuerzo, que va a durar una hora. Antes de comenzar y presentar a nuestros panelistas quiero contarles que estuvimos averiguando por las aplicaciones y si estaban funcionando, si no estaban funcionando, ahí simplemente un par de avisos parroquiales. El primero, yo tengo aquí una tableta que me pusieron al lado, en realidad me la pueden quitar porque no vamos a ser capaces nosotros de funcionar mientras tanto, pero en el taller, en la parte de atrás del salón hay unas tabletas como estas y en estas tabletas están disponibles algunas aplicaciones que algunos de los participantes en este evento han desarrollado y que tienen que ver con el tema de participación y tecnologías en distintas modalidades. Me cuentan que muchas de ellas fueron desarrolladas para Android, de modo que si están intentando bajarlas en un aplicativo que sea iOS o el Mac no les va a funcionar todas y quizás ahí puede haber una de las causas del problema técnico. Bueno, vamos a comenzar. Nos acompañan tres personas que han liderado, que han coordinado y que han participado en ese reto que es vincular la tecnología al tema de la participación o en general al tema del cambio social. Voy a presentarlas en el orden en el que van a hablar. Les presento a Daniel Cárdenas, que está allá en la esquina. Daniel es director del Departamento de Innovación, Investigación y Desarrollo en una firma que se llama Nodritsa Network. Ahora nos va a contar él cuál ha sido la apuesta de salvar vidas a través de la tecnología. Tenemos a Juliana Uribe, que está sentada aquí al lado mío. Ella es consultoria senior de una firma que se llama Purpose, que también está muy metida en estos temas de tecnología para la innovación, tecnología para el cambio social. Y nos acompaña también Miguel Aristizábal, que está sentado junto a Daniel. Él es director de Innovación Abierta para la Ciudad de Medellín de la Corporación Ruta N y nos va a contar esa experiencia de la Ruta N en Medellín y del involucramiento ciudadano en los asuntos de lo público. Entonces, bueno, en ese orden vamos a escucharlo. Les propongo que ustedes utilicen, tal y como lo hicimos en la primera parte, 12, 15 minuticos cada uno de ustedes para contar la experiencia. escuchamos una ronda y luego hacemos como un paso por el público para escuchar sus impresiones, sus inquietudes y sus dudas. Bueno, Daniel, entonces, tienes la palabra. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Bueno, pues, inicialmente felicitar a los organizadores del evento y en donde vamos a tocar algo a profundidad y es ese concepto de idea. Mi nombre es Daniel Cárdenas. En Nodriza hemos creído que el emprendimiento social puede ser sostenible, rentable y que necesario. Diría yo que en este contexto es el que estamos. Fundamos hace aproximadamente nueve años algo que se llama Red Salvavidas, en donde nos hemos creído, hemos investigado, desarrollado, no solamente ideas, sino tecnología para comprobar esto. El día de hoy, muy rápidamente, vengo a compartirles una idea, una idea, una visión con la cual hemos construido, hemos participado en múltiples escenarios. Les voy a contar una historia que me parece relevante y es por la cual me han invitado acá, de la cual hicimos parte y como a modo de cierre hacer una propuesta. La idea, ¿cuál es? La idea, hemos venido trabajando sobre un concepto que es global y ese es como el primer componente de esa idea. No es una idea individual, no es una idea de compañía, sino es un concepto global el cual nos ha permitido construir y co-crear cosas. Y el concepto se llama el nuevo paradigma de la acción humanitaria, es decir, alrededor de lo que en temas de emergencia, sobre todo de emergencias naturales, se habla de la acción humanitaria, es decir, todos estos trabajadores humanitarios de Naciones Unidas, de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo en Colombia, Cruz Roja, en fin, hacen parte de un sistema con el cual reaccionan ante emergencias. Pero la idea es que ese paradigma tradicional ha cambiado. Con el cual encontramos N conceptos, desde crowdsourcing, open data, open government y si pusiéramos nombrar, nos llenaríamos este slide de conceptos y de tecnología, drones, impresión 3D, georreferenciación, aplicaciones móviles, internet, etcétera, y con los cuales puntualmente hemos identificado, Laura, la siguiente, que tienen en común. Y es algo con el cual se complementa la idea de que venimos a compartir hoy. Y es que hemos entendido que, al menos en este escenario, hemos comprobado que la tecnología puede salvar vidas. Y coloco ese teléfono, diríamos, pasado de moda, porque precisamente la historia que les voy a contar no demanda de tecnología con la cual contamos ahora, sino con tecnología puntualmente de estos tipos de teléfonos. No creería que ninguno de los que estemos acá tenga un teléfono de estos en particular, pero sí para que se den cuenta del poder que puede tener una herramienta tecnológica. Y acá complemento la idea y es que nosotros creemos que en la actualidad, en el 2015, existe todo el conocimiento científico y tecnológico para solucionar cualquier problema social. Complementando la idea. Cualquier problema social. Y la historia que les voy a contar hace parte de un escenario en la sociedad con la cual nos enfrentamos ante un riesgo y ante un problema grave que es perder la vida. Entonces, esta historia tiene dos protagonistas. Un idioma de las costas de Kenia y una llamada de Sky. ¿Qué tienen en común estos dos actores? Todo arranca en el 2009. Y al final voy a hacer un análisis de ese tema temporal. Pero, ¿qué pasa en el 2009? Como en todos los años, en Bogotá se hace el simulacro de evacuación de terremoto. Pero en ese 2009 pasó algo interesante y es que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia y puntualmente la Oficina en Bogotá pensó en esto. En esa palabra que está allá que se llama Uchahidi. en donde traduce testimonio en su ají y en donde para ese 2009 se había creado esa palabra que representaba una plataforma que se fundó alrededor de una crisis de violencia en Kenia. ¿Qué pasó? Como contando rápido la historia, lo que pasó es que una bloguera preocupada por la situación postelectoral en inicios del 2008 empezó a solicitar a la gente que ha pasado también en muchos otros hechos alrededor de donde se mueve la tecnología, le invitó a la gente para que le enviaran casos de violencia o situaciones de emergencias en diferentes partes del país. Entonces, ¿qué pasó? Lógicamente todo el mundo se volcó a enviar la información. Entonces, se enfrentó a un problema y es que tenía un volumen de información muy grande y de todas las fuentes por correo electrónico, por Twitter, por Skype, por redes sociales. Entonces, le pasó ese problema a ese señor con el cual le dijo bueno, necesito una solución y crearon Uchahidi. Y Uchahidi, en pocas palabras, es un mapa. Es un mapa que puntualmente permite hacer de filtro DNs, fuentes de información. Entonces, Uchah, en función de ese simulacro de evacuación de terremoto, dice bueno, vamos a utilizar esta herramienta. ¿Para qué? Para lograr algo que en función de las emergencias llamamos prevención o anticiparnos o prepararnos ante una posible emergencia. Y montaron esa herramienta. No pudiéramos decir que fue exitosa sino que fue un laboratorio que hicieron en la oficina en mesa con todos los que hacen parte de esos ejercicios de simulacro de simulación y tuvieron X resultado. Pero hubo un hito y este 12 de enero del 2010 pasó algo que para el parecer de nosotros cambió la historia diríamos de la humanidad y es el terremoto de Haití. Y no por el impacto porque de alguna manera hemos vivido como humanidad diferentes tipos de emergencias naturales sino que pasó algo diferente esa vez ante ningún otro terremoto había pasado y fue que se empezaron a unir personas programadores diseñadores los mismos actores humanitarios empezaron a hacer red y ese señor que está allá el de gafas creó una llamada por Skype o un mensaje por Skype. Se llama Patrick Meyer y creo esto es como el mapa de las primeras 18 horas después del terremoto de Haití en donde empezó a conectar gente por todo el mundo diciendo bueno aquí tenemos una oportunidad de ayudar en esa emergencia de ayudar a quienes a los trabajadores humanitarios es decir a los que iban a apoyar esa emergencia a los que hacían parte de los equipos de busca y rescate para poder llegar allá y generaron esto y en una de esas de esos nodos entramos nosotros y se creó algo en función de esa emergencia que se llama el Crisis Camp puntualmente algo que conocemos en el Algor ya que son las hackatones en esta oportunidad lo que nos invitaron fue en un fin de semana pensemos a cómo con la tecnología podemos ayudar a esos trabajadores humanitarios y nos reunimos diferentes personas con diferentes conocimientos desarrolladores diseñadores de backend de frontend mapeadores en fin y ayudamos a poner nuestro granito de arena en esa emergencia humanitaria que vivíamos en Haití y como resultado de eso no solamente como este equipo había alrededor de 20 22 equipos por todo el mundo logramos que crear este mapa real en donde alrededor esa cifra la copio de una persona de Naciones Unidas se rescataron alrededor de 70 personas como a través de mensajes de texto se habilitó la plataforma para que las personas que estaban atrapadas y puntualmente tuvieran lógicamente el teléfono funcionando pudieran mandar un mensaje de ayuda ubicando o perdón describiendo en el texto su ubicación algo un paréntesis ahí y es en ese terremoto la red celular puntualmente la red de mensajes de texto no se cayó la red de voz si todos hacemos como una breve explicación la red celular tiene diferentes tipos de canales o redes o subredes la red de voz que es la primera que se cae porque todo el mundo colapsa a llamar la red de mensajes de texto la red multimedia y la red de datos en este caso una hora después aproximadamente esta red estaba habilitada entonces dijimos bueno dijeron los de los trabajadores humanitarios habilitemos un número corto para que esa persona pudiera ubicar precisamente donde estaba este básicamente fue el mapa que trabajamos o el mapa el flujo de información que se trabajó en Haití independientemente que venían mensajes de texto habían diferentes procesos algunos traducían la información mucha de esa información venía en creol entonces la traducían a inglés otras personas georreferenciaban otros armaban los reportes de información en fin todo para que esa información que llegaba desde ese ciudadano que estaba atrapado pudiera llegar en un objeto en físico puntualmente a las personas de búsqueda y rescate para saber exactamente o aproximadamente dónde estaban alrededor como digo no es una cifra exacta 50, 60 personas pudieron ser rescatadas alrededor de este ejercicio colaborativo y este ejercicio en donde no es la tecnología como tal la que es protagonista sino son todos esos voluntarios digitales que nos unimos en el mundo para poner nuestro granito de arena en función de esa tragedia humanitaria ¿y qué pasó? no sé si los que están acá conocen al autor Don Tapscott Don Tapscott es uno de los autores diría yo más relevantes en función de conceptualizar lo que la tecnología ha cambiado en nuestras vidas es uno de los que ha conceptualizado el concepto nativo digital inmigrante digital en fin todo como la humanidad ha cambiado a través de la tecnología y el último libro que se lo recomiendo se llama Macro Wikinomics el primer capítulo se lo dedica a lo que pasó en Haití a lo que les estoy contando y él habla algo muy importante y es que dice el mundo se está reboteando está cambiando ¿y por qué? porque en la sabiduría convencional esa persona que estaba atrapada y les invito a que todos piensen acá ¿qué pasaría si existiera en este momento un terremoto? lo primero que creería yo que todos pensarían es ojalá que la Cruz Roja la defensa civil o los de busca y rescate me encuentren es decir la sabiduría popular gira en torno a que el ciudadano es pasivo es decir está ahí quieto para que lo rescaten pero en Haití pasó otra cosa y es que esa persona fue un sujeto activo dio información que ayudó a que le salvaran su vida entonces dice el mundo se está cambiando la sabiduría popular está patas arriba si lo pudiéramos decir de una manera coloquial y dice hay que ponerle cuidado a esto hay que ponerle cuidado a esto porque son signos de lo que pueda pasar siguiente y en esto en la anterior para cerrar el tema de Haití me quedo con esta frase Haití nos enseñó que hay que confiar en la multitud un paréntesis de esas 65 personas que pudiéramos ponerle aproximadamente que se pudieron rescatar fueron parte de alrededor de 15 mil mensajes que se recibieron es decir la multitud genera mucha información pero al mismo tiempo genera muchos retos que la tecnología puede ayudar a mitigar y en este caso ayudaron a salvar vidas ¿y qué pasó después de esto? nos inspiramos diría yo nos inspiramos en función de seguir participando en otros escenarios y pasaron otras cosas como la del 27 de febrero hubo un terremoto en Chile nos movilizamos igual el impacto como tal de la tragedia en Chile fue muy diferente al Haití y pues no vale la pena trazar los asuntos ahora pero el mundo seguía movilizado en función de qué necesitaban se generaba otro mapa el 22 de abril se generó otra que fue el derrame de petróleo en el Golfo Pérfico en el Golfo perdón de México y nuevamente se movilizaron en ese caso ya había plataforma tecnología hecha y simplemente había que coordinar precisamente el monitoreo de las personas donde veía precisamente esas manchas de crudo el 10 de noviembre del 2010 sucede algo que llamamos extraordinario siguiente y es que nos unimos en el mundo para crear algo que es una actividad de prevención y simplemente una simulación de terremoto para certificar a bomberos Bogotá en búsqueda y rescate pero pasó algo importante y es que esas tecnologías fueron siendo relevantes y seguimos siendo activos aquí estuvimos en el mapa y seguimos trabajando seguimos de alguna manera conectados con redes fuerzas de tarea en el mundo y voy a hacer una pequeña reseña de lo que en Colombia ha pasado como resultado de no solamente en ese caso va a ser partícipes de algo sino que de alguna manera tomar esa bandera hicimos en el 2000 en el 2009 un ejercicio para que la gente denunciara delitos electorales utilizando otra vez esta herramienta en Colombia en el 2013 nace algo que para nosotros es muy relevante porque alrededor del 25 aniversario de los de Armero pasemos esto de pronto rápido hay una serie de mensajes entre tuiteros que habíamos hecho parte como de ese activismo digital y llega a nacer algo que se llama brigada digital y fue la primera vez donde el gobierno dice vamos a hacerle una apuesta porque entendemos que hay unos hechos y unos datos que nos demuestran que las tecnologías pueden salvar vida y se crea esto esto ha sido un ejercicio colaborativo con el cual a pesar de que el Mintic ha estado patrocinando y moviéndolo somos voluntarios somos personas que movemos a través de problemas para poderlo solucionar y hemos hecho alrededor de aportar muchas problemáticas incluidas la ola invernal del 2010-2011 donde hicimos el mismo ejercicio convocamos voluntarios entendimos que el monitoreo de medios en una emergencia es importante hicimos una simulación digital de terremoto incluyendo la academia con voluntarios digitales este es el mapa que creamos en la ola invernal del 2010-2011 y cierro precisamente con cosas que hemos hecho en función de donde entendimos que si hay tecnología pero podemos crear cosas propias en donde hemos creado estas aplicaciones Sentinela fue una aplicación que llegamos a las finalistas en el Mobile Prime Awards en el Congreso Mundial de Movilidad en Barcelona en Fundación Telefónica hace cuatro años creyeron que la ciudadanía podía ser parte de una solución y creamos una plataforma para georreferenciar trabajo infantil participamos en diciembre activamente para que las personas denuncien la quema ilegal de pólvora anticipando que así podemos evitar la quema sobre todo de niños creamos plataformas para de alguna manera crear una percepción y una seguridad en los viajeros estamos creando un modelo de banca social donde la tecnología como tal ha permitido que la población en condición de discapacidad o nos ha permitido olvidarnos de la discapacidad y crear un banco de proyectos donde la tecnología es fundamental para ello trabajamos de alguna manera con aplicaciones que puedan controlar la ingesta inteligente de los niños en función de tener una nutrición adecuada y simplemente la propuesta y es decir una forma de acercarnos al concepto de paz está directamente relacionada con la solución a los problemas sociales les vengo a presentar o les presenté datos y hechos en función de que sí se puede entonces pensemos que si lográramos trabajar activamente con la tecnología lógicamente de mano o de herramienta para ir abordando problema tras problema e irnos diría yo una forma muy colombiana de pulirnos alrededor de cómo o alinearnos alrededor de cómo solucionar un problema pienso que ese concepto de paz puede ser más tangible alrededor de lo que es el futuro de una sociedad entonces esa era la idea la historia y la propuesta que venía a compartirles el día de hoy y complementándola o reiterando el convencimiento de lo que tenemos y es que existe todo el conocimiento científico y tecnológico para solucionar todos los problemas gracias gracias por esta presentación sobre esta iniciativa alrededor de una multiplicidad de alternativas para trabajar con tecnología en pos de necesidades sociales vamos a escuchar en este momento a Juliana Uribe que es consultoría senior de una firma llamada por Pusculia bueno yo voy a pararme para que me puedan ver mejor lo primero que quiero empezar por contarles es que estoy muy emocionada de estar acá yo llevo tres años fuera de Colombia trabajando e investigando en temas de participación ciudadana y obviamente cuando uno está fuera uno siempre quiere y se pregunta bueno como todo esto que yo estoy aprendiendo lo puedo aplicar a la realidad y estoy feliz de estar acá hoy y conocer a ustedes que están haciendo pues el trabajo en campo y ojalá poderles compartir un poco de el conocimiento que yo he adquirido para que sea de ustedes y lo puedan aplicar siguiente bueno nosotros somos Purpose y les traigo como la historia de como creo que todas nuestras metodologías y los casos de estudio son aplicables o valiosos para el trabajo de diseño de estrategias de participación ciudadana que se están haciendo en Colombia pues mucho de eso es el tema de tecnología pero hay otras cosas que creemos que son muy importantes para ser exitosos pues primero les voy a contar un poco de qué es Purpose para que ustedes sepan cómo hemos adquirido este conocimiento Purpose es una empresa que crea modelos de participación ciudadana para promover cambios sociales alrededor del mundo realmente nosotros lo que queremos es como ver cuáles son los problemas más grandes que hay y tratar de buscar soluciones teniendo como el centro de nuestra teoría de cambio una cosa que se llama el nuevo poder o el new power que es que cuando todos nos unimos y queremos cambiar una realidad lo podemos efectivamente hacer y que las tecnologías ahora facilitan esos niveles de coordinación entre las personas para poder lograr esos objetivos ¿cómo lo hacemos? nuestro modelo de negocio digamos que tiene dos líneas una línea es asesorías nosotros trabajamos en alianza con diferentes organizaciones y la otra que es muy grande es que nosotros hacemos incubación de organizaciones de participación ciudadana tenemos como tres digamos equipos con diferentes expertices muy particulares tenemos el equipo de tecnología que se dedica a desarrollar plataformas de participación ciudadana o identificar cuáles son las mejores soluciones que están ya ahí afuera y que hay que hacerles como pequeñas adaptaciones para el trabajo tenemos un equipo creativo porque nosotros creemos que el mensaje y la comunicación con los participantes de estas estrategias es importantísimo o sea la gente tiene mil prioridades en la vida y para priorizarla para que priorice una acción de participación hay que generar una conexión emocional con la persona hay que hacer que la persona se conecte con la causa y hay que hacer que la persona crea que participando puede generar un cambio y por eso es importante contarles las historias para que ellos vean que eso es efectivamente posible y por último tenemos un equipo de estrategia que es básicamente donde ayudamos como A probablemente pensar en soluciones a problemas muy grandes y muy difíciles con los que se enfrentan nuestros aliados como asesores hemos trabajado alrededor del mundo tenemos oficinas pues en Nueva York en Londres y en Sao Pablo tanto con firmas como Google Audi Airbnb Ben & Jerry's como con fundaciones como Millie Belinda Gates Rockefeller Hewlett Foundation City Foundation y también con las ONGs globales que están todas buscando como fortalecer sus estrategias a través de ejercicios de participación ciudadana o sea que aquí estamos pensando como usamos la participación ciudadana y las tecnologías para la paz pero muchas otras organizaciones alrededor del mundo están pensando exactamente en lo mismo nosotros tenemos más de una década de experiencia en crear movilizaciones ciudadanas el fundador de Purpose fue fundador de Abbas no sé si conocen Abbas es una de las plataformas de participación ciudadana más grandes del mundo hoy en día tiene 40 millones de miembros y fue fundador de GetUp que es la plataforma de participación de Australia que tiene más miembros que todos los partidos políticos de Australia juntos después de eso él dijo bueno cómo puedo realmente llevar este conocimiento a otros espacios y a otras organizaciones y creo Purpose y desde entonces hemos incubado 10 organizaciones diferentes de esas organizaciones fue muy difícil escogí tres como para presentarles hoy como casos de estudio que me parecieron los más relevantes pero hay muchos aprendizajes detrás de los otros también voy a empezar por contarles de Meurrio porque Meurrio es el proyecto más grande que hemos hecho en Latinoamérica como ustedes saben pues Río fue sede del mundial de fútbol iba a ser sede de los olímpicos y en un momento empezó a ser la ciudad con la mayor cantidad de construcciones y los ciudadanos estaban muy frustrados porque sentían que la ciudad estaba como tomando muchas decisiones y ellos no estaban participando activamente digamos como ese diseño de la nueva ciudad entonces se creó esta plataforma que se llama Meurrio para que los ciudadanos puedan tener acciones coordinadas y interactuar de una forma mucho más poderosa con el gobierno Meurrio ha tenido muchísimas campañas exitosas de hecho es una red de participación ciudadana que en este momento está creciendo casi a 10 ciudades más de Brasil y quiere multiplicarse para otras ciudades de Latinoamérica pero hay una historia que a mí me parece la más poderosa detrás de esto y es la de Bea Bea fue una niña de 11 años que empezó su propia campaña usando la plataforma porque al colegio donde ella iba lo iban a destruir para hacer un parqueadero para uno de los estadios este colegio era muy bueno pero además tenía la particularidad que era para niños especiales entonces Bea puso una cámara que de supervisión como un sistema de alerta para que por 24 horas estuviera vigilado el colegio y no lo derrumbaran y empezó una petición a la que se subieron muchísimas personas y lograron efectivamente detener ese proyecto después de 18 meses uno de cada 10 milenials de Río de Janeiro ha participado de alguna manera con Meorío y hoy en este momento tiene más de 100 mil miembros ahí pueden les dejé el link no sé si lo alcanzan a ver pero acá a la derecha esa plataforma hoy en día se llama nosaciudades.org nosaciudades con doble S bueno porque si es interesante entrar y inscribirse y ver el ejercicio de cómo lo hacen siguiente bueno un segundo caso de estudio muy relevante para nosotros es el de la campaña de Siria que llevamos hace un año digamos que nosotros fuimos como logramos que diferentes actores de la filantropía básicamente la diáspora Siria creara un fondo para ayudar a la comunidad internacional a estar más consciente y a movilizar recursos sobre la crisis inmunitaria de Siria la crisis inmunitaria de Siria ha afrontado muchos de los retos similares a los nuestros para la gente es muy difícil conectarse con temas que son tan dolorosos a la gente no le gusta ver un video con personas despedazadas con cifras de muertos con cifras altísimas de desplazados y también la gente de pronto sentada en Estados Unidos en Europa se siente muy frustrada y muy culpable de decir bueno aquí no está pasando yo tengo una vida muy buena pero tampoco me están mostrando claramente yo cómo puedo ayudar a cambiar eso entonces un poco lo que hemos logrado con Siria que tiene digamos se desprenden muchas iniciativas distintas es ayudar a conectar a la gente con la causa a través de elevar historias positivas y elevar a los héroes digamos de este tema y hemos logrado que es un tema súper importante también para Colombia crear una agenda común de toda la sociedad civil para Siria lo que encontramos es un grupo de rescatistas voluntarios que cuando van y les tiran una bomba a la población no hay ningún tipo de infraestructura no hay ambulancias ni siquiera para que vayan a resolver y estos que se llaman los cascos blancos son como un grupo que se organizó y va y se mete a rescatar a la gente entonces nosotros lo que hemos hecho es lograr que ellos reciban plata reciban recursos y reciban entrenamiento para hacer su trabajo mejor pero ante todo lo que hemos logrado es contar la historia de ellos en el mundo y que la gente se conecte y diga ah miren si yo ayudo a los cascos blancos yo puedo ayudar a que más niños en Siria sean rescatados y Planet Siria que es uno de los portales que yo creo que es de los mejor que hemos hecho cuenta una agenda muy clara y es decirle mire nosotros como sociedad civil y organizaciones internacionales queremos dos cosas en Siria uno que paren los bombardeos a la población civil los bombardeos aéreos y dos que haya negociaciones de paz y en este momento hay mil doscientas veinte organizaciones alrededor del mundo que han firmado la petición para que esa sea la agenda y a quien va dirigida la petición pues a los líderes de la comunidad internacional que no han puesto la suficiente presión para resolver el problema un tercer caso de estudio es el de Here Now y el de Here Now es muy distinto pero me parece igual de relevante porque ¿qué pasó? existe este movimiento de cambio climático y hay una cantidad de organizaciones por ejemplo Greenpeace que han hecho muchas campañas para poder mejorar la situación o para poder digamos crear mejores pues una movilización más agresiva en torno al cambio climático pero ellos ya están digamos muertos como mensajero porque por ser el mismo Greenpeace hay gente que se siente muy conectada pero hay gente que le parece muy radicales o no les gustan sus tácticas y nos dimos cuenta que para llegar a nuevas audiencias con el mensaje de cambio climático habría que crear un nuevo mensajero y lo segundo es que nos dimos cuenta que muchos de los mensajes tradicionales del mundo se está acabando o actúen ya a la gente tampoco le gustaban porque la gente tampoco quiere estar pensando que el mundo se va a acabar y llevarse eso para la oficina entonces lo que hicimos fue crear un laboratorio de testeo de mensajes estrategias y campañas en torno a cosas positivas y soluciones en torno al cambio climático entonces fue volver a la gente a acercarle a las soluciones y decirle mire usted puede participar usted puede tener un panel solar en su casa y esta es la forma y este es el link y esto es lo que vale o usted puede donar aquí para tal fondo que va a generar tal solución hemos hecho testeos en muchas geografías de muchas campañas y ha sido muy interesante porque además se ahorran muchos recursos en vez de uno lanzar una gran estrategia y una campaña de millones de dólares uno la prueba en un piloto aprende y solo las campañas donde vemos que hay respuesta positiva son las que después escalamos esos son tres casos de algunos entonces de estos casos y de otro trabajo ha surgido la siguiente metodología y un poco esto también es lo que les queremos como compartir de elección la primera es que para que la participación ciudadana sea efectiva debe tener como base una teoría del cambio muy sólida y a qué nos referimos nosotros como teoría del cambio lo primero es tener muy claro cuál es el impacto que uno está buscando y definir ese impacto a través de los resultados que son como el camino que nos va a llevar al impacto final esos resultados como les decía antes nosotros creemos que se pueden lograr a partir de la organización y la participación ciudadana y para eso hay que pensar en cuáles son las acciones que los grupos de personas tienen que realizar para llegar a los resultados y por último hay que pensar en los participantes y es quién es la gente que se va a movilizar y para nosotros en el caso de Colombia ese es un tema muy grande porque como lo hemos hablado hay unos de nosotros que estamos aquí que podemos tuitear que podemos hacer un video y compartirlo pero hay otras personas en las regiones que pronto no tienen ni siquiera señal de celular entonces hay que pasar y hay que pensar en los diferentes niveles de compromiso y en los diferentes accesos a la tecnología que la gente tiene a veces muchas organizaciones son muy juiciosas y muy profesionales pero cometen el error de generar contenidos y mensajes que solamente van para el 1% de los líderes por ejemplo este evento este evento es para nosotros como más las personas que estamos metidos en el espacio y que estamos preocupadas y eso es muy efectivo pero a veces se queda en el 1% o menos de toda la gente a la que queremos llegar por eso cuando nosotros estemos pensando en estrategias de participación ciudadana tenemos que pensar también en el 9% de esos seguidores o personas que están dispuestas a dedicarle más tiempo o hacer cosas más difíciles pero sobre todo pensar en la base que es del 90% de personas o más que no saben de participación en este momento no están motivadas no están conectadas y entender y testear cómo podemos efectivamente llegarles a ellos afortunadamente esa pirámide no es estática en el tiempo esa pirámide es la radiografía de un momento en el tiempo de un movimiento de participación ciudadana y de pronto con el tiempo y a través que uno hace la estrategia uno puede ir llevando a la gente de las acciones que tienen unas barreras de entrada más bajas a acciones que tienen que son más difíciles de hacer llamémoslo así o sea son de las acciones más fáciles que es por ejemplo leer algo ver algo o de pronto inscribirse acciones mucho más difíciles como organizar una reunión en su casa participar de una marcha contribuir a un documento y yo creo que esto es uno de los grandes mensajes que yo quería compartirles hoy y es la sensación de que la participación es un camino que hay que recorrer y que las herramientas y estrategias que nosotros creemos tenemos siempre que pensar de dónde estamos partiendo a qué grupos podemos movilizar en cada uno de los diferentes niveles y sobre todo cómo podemos ir llevando a las personas que están en los niveles de participación más bajos a los niveles de participación más altos aprendizajes primero se trata de la gente no se trata de la tecnología la tecnología es una herramienta y la tecnología está cambiando todo el tiempo y hay millones de herramientas que ya están ahí que el código existe y que uno a veces solamente paga 100 dólares y ya las puede usar pero lo que está en el centro de las estrategias que nosotros tenemos que hacer son los colombianos en las ciudades en las regiones con flechas con smartphones con acceso a radio local sin acceso a televisión y entender esas personas cuál es su situación y cómo nosotros usamos las cosas que ellos ya están acostumbrados a hacer en el día a día para ponerles la participación al alcance de la mano lo segundo que también es muy importante es que las victorias tempranas ayudan a construir confianza nosotros todos sabemos que hay un problema muy grande de confianza entre todos nosotros entre la sociedad colombiana y cuando uno lanza estas iniciativas de participación uno corre el riesgo de generar unas plataformas gigantes y de invertir millones de dólares en algo y de pronto que la experiencia de la gente sea negativa sobre todo al principio yo creo que lo más importante es que lo que hagamos se haga muy bien porque las primeras experiencias pueden ser muy poderosas como historias para contar a futuro y para porque esa misma gente cuando se siente empoderada y dice yo participé en decidir el color de la iglesia de mi pueblo es una experiencia que es tan poderosa para ellos que nunca la han tenido que se replica y se viraliza si uno no construye confianza puede tener la mejor plataforma tecnológica y nadie va a participar porque nadie va a creer que puede generar un cambio aquí están las flechas que creo que todos las hemos mostrado en las presentaciones con mucho énfasis pero como les decía lo clave es encontrar la gente donde está hay una historia buenísima de un hindú que lo que hizo es poner en radio y decir estoy cansado de la corrupción en India soy un activista si usted está conmigo y está cansado de la corrupción en India mande un SMS y recibió 100.000 SMS pero para los números de India el tipo dijo no eso me parece poquito no podemos ser tan poquitos entonces él dijo bueno lo que pasa es que en India la gente es muy pobre a la gente el SMS le vale o sea le baja la recarga al celular entonces puso avisos en los periódicos y otra vez puso en radio si usted está cansado de la corrupción en India déjeme una llamada perdida adivinen cuántas llamadas perdidas recibió 35 millones de personas lo llamaron y le dejaron la llamada perdida hoy en día es la base de datos de un activista más grande del mundo y con esos 35 millones de teléfonos él se empezó a comunicar con la gente y a invitarla a participar en marchas y en otras actividades y seguro no fueron los 35 millones pero con que de ahí vaya el 1% de esa pirámide de participación a presentarse en la oficina de uno de los corruptos pues ya es un cambio bastante grande usando una herramienta en un país pues que en acceso a tecnologías puede ser parecido al nuestro el otro mensaje es que las narrativas son muy importantes y creo que tiene que ver en lo que les contaba las historias tempranas pero también tiene que ver en que hay que ponerle la cara de los colombianos a los temas de paz yo creo que hoy en día la cara ha sido la de los políticos ha sido la cara de las FARC y nos falta protagonismo de la sociedad civil y nos falta protagonismo de los colombianos cuando hoy oía las historias del hangout me parecieron súper poderosas y uno dijera yo quisiera que esa persona saliera más en el noticiero y fuera más entrevistada y contara su historia y su perspectiva entonces un tema para rescatar es para generar esa conexión para generar esa confianza que nos hace falta rescatemos esos héroes nuestros rescatemos esas historias poderosas y rescatemos las historias de cada uno de nosotros y de cómo cada uno de nosotros cree que puede contribuir este es un mensaje también sobre todo para las personas del gobierno y es que ser interlocutor de ciudadanos activos requiere de mucho compromiso y mucho seguimiento si uno lo va a hacer hay que hacerlo bien y hay que estar listo para responder los 1300 tweets que a uno le llegan uno puede decir no, es que no había nadie es que hay solo una persona tiene que estar listo para que si la plataforma es exitosa entonces tenga la capacidad de respuesta eso es muy importante y por último este es un ejemplo por ejemplo de una de las pantallas de Here Now de cómo testeamos las campañas y es que hay que ser ágil y adaptar las estrategias según la evidencia a veces uno dura seis meses pensando en una estrategia y escribe cien páginas de la estrategia y pues en ese tiempo pudo haber testeado algo más chiquito y aprender de eso y sobre eso e ir construyendo la estrategia el mensaje es muy positivo nosotros ya lo hicimos una vez lo podemos volver a hacer y ahora tenemos las nuevas tecnologías para que seamos muchos más los que podamos participar bueno bueno Juliana gracias por tu presentación por tu invitación también a la acción vamos a finalizar este panel escuchando a Miguel Aristizabal que viene a acompañarnos desde la hermosa ciudad de Medellín voy a seguir la recomendación de Juliana y por respeto a ustedes y porque veo también que la parte de atrás no logra visibilidad les habla Miguel Aristizabal desde Ruta N el centro de innovación de la ciudad de Medellín y quiero con toda esta mañana cambiar un poco la presentación que tenía preparada dale adelante por favor donde quería compartirles una experiencia que tenemos de participación ciudadana de cómo empoderamos a los ciudadanos para construir la ciudad para resolver retos locales y me voy a salir un poco de este contexto dale adelante yo creo que esto es un video para hablar sobre el principal desafío y el desafío nuestro es empoderar a los ciudadanos para que juntos construyamos esa ciudad que soñamos y aquí en el contexto de la paz creo que el desafío es construir una receta perfecta para que juntos podamos resolver este gran reto de la paz y empezar entonces ya con todos estos aprendizajes a identificar cuáles son esos componentes de la receta han hablado de plataformas han hablado de herramientas digitales han hablado del acceso a las tecnologías han hablado de mecanismos alternativos para hacer engagement pero que es lo que vamos a hacer nosotros entonces para solucionar el problema de la paz cuál es la propuesta que cada uno de ustedes tiene y cómo esas propuestas se están llevando a cabo cómo nosotros podemos en este salón operar como un organismo colectivo e inteligente para identificar formas más poderosas que si vamos cada uno independientemente y de forma desconectada a tratar de solucionar ese problema cuáles son esos ejes motivacionales que están moviendo el mundo para resolver los principales retos que tiene nuestra civilización que en algún pasado era de pronto cazar un mamut y se organizaban las familias y empezaban a gritar porque en ese entonces no existía el lenguaje cómo se ponían de acuerdo esas personas para sincronizarse y poder cazar una bestia gigante con herramientas rudimentarias se tuvieron que poner de acuerdo y yo creo que uno de los principales objetivos acá es sincronizar esos deseos colectivos de ciudad y de ciudadanos en este caso para la solución del problema de la paz podemos tener todas las herramientas tecnológicas como tú lo decías podemos tener toda la conectividad del mundo pero si no tenemos un bien común identificado que cada uno tenga y que cada uno comparta con los otros no lo vamos a lograr entonces aquí sí el problema se ve desde el lado de la administración desde el lado del gobierno desde el lado de los políticos pero qué hacemos entonces para estar sincronizados y lo hacen los organismos de la naturaleza como las hormigas los ecosistemas naturales de las hormigas en este momento cuando tienen una inundación todas se juntan y las patas se unen para hacer una torta gigante flotante que salva a las larvas y que salva a la reina y no se hunden ustedes pueden ver ese video en la BBC de cómo los organismos naturales empiezan entonces a conectarse para de pronto no ser acechados por los depredadores para tener de pronto un ecosistema un poco más protegido contra el viento contra los animales entonces qué vamos a hacer nosotros para estar alineados y juntos para enfrentar ese problema de la paz entonces yo creo que es un problema no tanto de conectividad a las herramientas digitales sino de la conectividad de corazón de la pasión que nos va a hacer lograr resolver este problema entre todos entonces ahí hablamos de la inteligencia colectiva de cómo en estos momentos incluso se están yo estoy ingeniería de telecomunicaciones y nos enseñaban cómo los procesadores de las computadoras en estos momentos se conectan con otros procesadores de computadoras para buscar vida extraterrestre y así crear la plataforma más grande y poderosa en el planeta tierra para solucionar o procesar los principales problemas que tiene la civilización el desdoblamiento de la proteína el genoma humano y no sé qué todo eso lo están haciendo a partir de la conexión de múltiples procesadores ¿qué pasa si todos nosotros actuamos como si fuera un procesador que simplemente se une? incluso si volvemos y si vamos un poco más enfocados al cerebro ¿qué es el cerebro? son múltiples neuronas que están intercambiando información y que están creando algo que se llama conciencia no es un cerebro nada más el cerebro por dentro está compuesto por diferentes elementos que intercambian información y sincronizados crean algo que se llama inteligencia ¿sí? entonces ¿qué pasa si logramos hacer eso con un país completo? ¿y cuáles son unos de los mecanismos que podemos lograr para sincronizar a toda la ciudadanía en el contexto de la paz? hay unos mecanismos entonces que llamamos la co-creación la co-creación ciudadana donde no queremos que una sola persona entonces diga sí vamos a desarrollar entonces una plataforma para el empoderamiento ciudadano y la solución de la paz o del posconflicto o de todo este tema de víctimas o de la pobreza extrema o del tema del trabajo aquí hablamos de co-creaciones porque estamos entonces sobre un concepto juntos trabajando es como si en estos momentos las personas que están pensando en el almuerzo de ahora empezaran entonces a co-diseñar esa receta que nos vamos a ir a comer entonces no es el señor allá abajo en el restaurante esperamos que ustedes disfruten nuestra comida no aquí todos nos ponemos de acuerdo y entonces vamos a hacer una receta colectiva y vamos a hacer el almuerzo que nos vamos a comer todos ahora a partir de unos ingredientes a partir de unos espacios a partir de unas técnicas de cocina que van a lograr entonces que al final el porcentaje de éxito de esa receta sea mucho mayor porque cuando estamos desconectados ese porcentaje puede ser aproximadamente en un 3% de lo que la gente podría querer y ese es el porcentaje que en estos momentos los productos innovadores tienen el 3% de los productos que se lanzan al mercado tienen éxito porque han sido entonces pensados desde un punto de vista desde otro punto de vista pero lo que pasa es que ahora esas fronteras se están abriendo y están dejando participar a los diferentes actores para co-crear una receta o para co-crear un producto o un servicio entonces hablamos de la co-creación donde se pone algo en la mesa donde se pone algo en la olla o donde simplemente para los artistas se pone un solo canvas para que juntos empezamos a pintar entonces una obra de arte ese es el concepto que nosotros llamamos de co-creación donde si lo vemos muchas de las cosas son co-creadas hasta una lavadora donde uno dice ah es que esa lavadora la inventaron ellos no se unieron diferentes departamentos y el objetivo común era hacer una lavadora todos estaban ensañados y empeñados en construir una lavadora estoy poniendo diferentes ejemplos pero es para que veamos que este concepto está en todas partes ¿si? otro componente que utilizamos es la tecnología social que ya se ha hablado mucho de ella durante la mañana y la tecnología social entonces lo que permite es que ese canvas colectivo que esa gran receta que vamos a hacer con toda la ciudadanía de Colombia pueda ser posible en este momento entonces es posible tenernos aquí sentados a todos juntos pero los mecanismos de participación y integración del conocimiento son difíciles ¿si? son difíciles de sincronizar y son difíciles de empezar a priorizar o a decantar para llegar a una conclusión entonces es allí donde las tecnologías se vuelven demasiado importantes donde los mecanismos sociales que ya todos conocemos empiezan a ser vitales para priorizar y para generar esa conciencia colectiva que se va a centralizar ¿qué pasaría si una hormiga entonces detecta comida y va sola y no le dice a nadie? esa hormiga se muere porque depende de las otras en este momento las hormigas tienen un mecanismo intrínseco en su ecosistema o en su anatomía que libera feromonas y inmediatamente le dice a todas las otras donde hay comida ¿si? las tecnologías sociales nos pueden ayudar a identificar esos factores sociales que pueden ayudarnos a ir conjuntamente sobre un objetivo si tenemos estrategias análogas offline segmentadas de diferentes partes del sector gobierno del sector de la administración del sector académico todo eso va a quedar allí va a quedar aislado pero para lograr la real transformación y poder mover esta rueda hacia adelante las tecnologías sociales nos permiten centralizar codificar priorizar a ser visible identificar y lograr tomar decisiones de alto impacto porque si no se van a quedar entonces aisladas entonces si seguimos todos actuando de forma aislada va a ser súper difícil lograr todos esos objetivos cada uno de ustedes en este momento tiene un objetivo de ir ser saludable conseguir una novia hermosa conseguir un trabajo en la presidencia de la república de pronto estar viajando toda la vida cada uno de esos ejes son ejes motivacionales que nos permiten salir adelante ustedes no piensan en las mañanas como cientos de miles de millones de personas salen al trabajo salen al trabajo salen de sus casas se visten de esta forma como hacen el sistema para motivar a todas esas personas para que todos hagan lo mismo y todos salgan a las seis y media de la mañana eso es increíble si el sistema fue tan inteligente de crear esa movilización porque no creamos ese tipo de movilizaciones para construir un territorio de paz porque no simplemente se diseñan esos ecosistemas motivacionales para que empecemos a actuar de forma sincronizada y colectiva para resolver los principales retos que tienen entonces los ejes motivacionales están la motivación está simplemente no estamos alineados y no estamos conectados entonces es buscar eso a partir de la tecnología social y de la co-creación ahora ya entrando entonces un poco en el caso de éxito que igual quiero compartir y que conozcan nosotros en Medellín identificamos que hay una inteligencia afuera que en estos momentos se puede captar y se puede poner a trabajar es allí donde nosotros creemos que la innovación no es de grandes corporaciones sino de todas las formas que nosotros tenemos en la cabeza para transformar nuestro territorio cada uno de ustedes se levanta y dice a esta gente como se le ocurre poner un puente de esta manera ellos porque entonces están haciendo esta estrategia cuando ven las noticias dicen no eso no funciona así eso debería funcionar así entonces cada uno de nosotros es un arquitecto y que pasa con toda esa inteligencia donde la ponemos que hacemos con ella eso se convierte en ruido cuando no está sincronizada se convierten en críticas cuando no están sincronizadas entonces escoger todo ese potencial y todo ese deseo que nosotros tenemos de transformar de construir país de cambiar el proceso de no sé qué de no sé cuántas y centralizarlo a partir de unos pulsos esos pulsos son simplemente retos o preguntas como ¿qué harías entonces para que Colombia sea un territorio de paz? ¿en Medellín qué harías entonces para construir el centro de tus sueños? ¿qué haríamos entonces para el tema de los habitantes de calle? son pulsos energéticos que incentivan la participación en un eje particular esos pulsos están en una plataforma que ustedes ya después van a poder conocer con más calma que se llama mimedellin.org mimedellin.org en estos momentos tiene algunos ejes temáticos en donde las personas se autoorganizan y van entonces identificando sus pasiones y van canalizando todo este ruido que yo les estaba diciendo y lo van poniendo entonces a disposición del público y a disposición de la administración para que a partir de esa inteligencia colectiva se puedan resolver los problemas que tiene la ciudad y se resuelve de una forma a una fracción del costo del tiempo del esfuerzo porque hay simplemente cientos de personas que están generando buenas ideas ¿sí? entonces no es el señor por allá craneando el problema de habitantes de calle ¿cómo vamos a diseñar esto? ¿cómo lo vamos a hacer? o investigando venga pongamos cinco investigadores entonces que estén consultando todas las buenas prácticas del mundo sino que son cientos de personas que están viviendo el problema que lo están enfrentando día a día y que simplemente nos están ayudando a tomar mejores decisiones en principales ejes temáticos donde esto podría ser el tema de la paz podría ser otro eje temático a nivel nacional ¿sí? entonces no es simplemente la crítica no es codificar las herramientas sino es identificar con la ayuda de todos soluciones conjuntas y que no sean impuestas que no sean mire señor entonces yo le pongo el plato acá y esperamos que usted lo disfrute al final todos el almuerzo nos lo vamos a comer felices porque entre todos participamos así sepa un poquito maluco ¿sí? pero yo puse el espárrago y entonces este puso la no sé qué y no sé qué no sé cuántas y uno se lo cojo con orgullo y con esfuerzo y fue no tanto el objetivo al final del almuerzo sino el proceso que se llevó a cabo para lograr ese almuerzo ¿sí? es como cada uno de nosotros se vuelve partícipe de ese proceso de transformación miremos entonces adelante algunas cifras ya rápidamente para cerrar 13.000 ciudadanos participando en aproximadamente un año 7.000 propuestas en esos ejes temáticos que les estaba mostrando dos reconocimientos internacionales y son ocho secretarías que ya están siendo permeables al conocimiento de la ciudadanía que al principio decían usted está loco o sea ¿cómo vamos a abrir el tema del robo de celulares a toda la ciudadanía? el tema del robo de celulares es uno de los temas que más cifras arroja en el componente de criminalidad de la ciudad ¿sí? ¿cómo va a usted a lanzar el tema de habitantes de calle? pues nos van a decir que los matemos a todos o que les echemos a un río o que no sé qué que los llevemos a una finca para que los escondamos no se le ocurra lanzar eso el 99% de la participación es propositiva entonces muchos dirán sí, no estamos preparados para estos ecosistemas no, es que algunos no tienen conectividad no ¿qué pasa con los que sí tienen conectividad? ¿qué pasa con lo que sí podemos hacer en este momento? ¿qué pasa con el gran porcentaje de personas que tienen las herramientas digitales y que pueden aportar a cada uno de la resolución de los problemas? entonces vemos que la participación es propositiva vemos algunos de los ejemplos que se han recibido como simples intervenciones en la infraestructura de la ciudad como simples propuestas para el tema de robo de celulares dale adelante hay también retos colaborativos donde decimos muchas de las cosas las podemos hacer entre todos o sea aquí con el talento que tenemos en este salón podríamos construir una casa en un día entonces este señor el papá es dueño de una ladrillera súper importante esta señora desarrolló un pigmento de pinturas naturales que podemos hacer y juntos empezamos a sumar recursos para generar transformaciones sin la necesidad de recursos es que estamos pegados de una forma tradicional donde está la revolución en la forma de hacer las cosas a partir de la unión de las fuerzas no todo es dinero y no todo es grandes políticas y no todo es grandes ecosistemas de participación como lo decían ahora no todo son grandes plataformas aquí lo podemos hacer con un papel con un lápiz y con simplemente la voluntad y estar todos sincronizados para un bien común entonces hay iniciativas que empoderan a los ciudadanos para limpiar una quebrada rescatar un parque o poner un sistema de seguridad colectiva entre los barrios y adicional a eso entonces los empoderamos son líderes urbanos les damos un reconocimiento los sentamos con el señor alcalde les damos espacios para que ellos sean los que presentan sus propuestas les regalamos una cosa que los llamamos los medallos los medallos son unas medallas de reconocimiento ciudadano entonces le damos su reconocimiento y ellos tienen un espacio para contar así sea que no se vaya a implementar el solo proceso de estar siendo parte de la transformación de la ciudad es demasiado saludable y es transformador entonces ¿qué podría pasar entonces con algo tan importante y con algo que tanto soñamos como el proceso de la paz? si todos fuéramos partícipes de eso si tuviéramos los espacios entonces para contar cada una de esas propuestas y tener un sistema que permita generar esa conciencia colectiva para tomar decisiones conjuntamente yo creo que el impacto sería muy poderoso aquí tenemos entonces algunos ejemplos están en el Foro Urbano Mundial contando las ideas de cómo transformar los bajos de los puentes están dale adelante está aquí el señor alcalde de Medellín dando un reconocimiento para construir el primer barrio amigable con la bicicleta donde ciudadanos no solo de Medellín sino de Colombia y de América Latina estuvieron participando en la plataforma eso es lo bueno de las redes sociales también y de las plataformas digitales que no depende únicamente del factor local es conocimiento de todas partes del mundo enfocado a ese bien particular que se quiere resolver en este caso un barrio sostenible para la bicicleta uno de los ganadores era un chileno y el chileno se conectó a Skype dio su idea la grabó propuso un tema de transformación blanda que es construir ciclorrutas sin romper sino únicamente con pintura y con materas bonitas y fue una de las ganadoras y está el reconocimiento pues como allí puntual y cada una de esas cosas genera un voz a voz entonces aquí nosotros no tenemos que hacer unos grandes esfuerzos es simplemente crear las reglas generales para identificar ese bien común y ya todo eso como sale la gente por la mañana al trabajo va a pasar solo todos salimos al trabajo eso está pasando solo si me están obligando más o menos si es que tengo unas reglas no pues usted se puede quedar en la casa inmediatamente hay unos ejes motivacionales como el trabajo como alimentar a su familia o como ser exitoso que lo motivan entonces usted va a salir adelante todos los días a vestirse bien hay que buscar esos mecanismos y hay que buscar esos sistemas que lo permitan de una forma transversal y ya para finalizar algunas de las propuestas simplemente como activaciones sociales demostrar que si es posible demostrar entonces únicamente no son permanentes sino que son ejercicios donde hablamos ahora también que hay que experimentar rápido hay que fallar rápido hay que tener estrategias rayo para poder decir esto funciona o esto no funciona y no todo debe ser tan complicado con tanta documentación sino simplemente arriesgarse y esto lo hicimos en un festival donde nos tomamos el festival e hicimos un concierto debajo del puente pusimos un muro de escalar pusimos cine para todos así debajo del puente le enseñamos a la gente a montar en bicicleta y a reparar sus bicicletas y todas esas eran ideas de los ciudadanos en los días de playa cerramos la avenida a la playa pusimos entonces allí como un restaurante donde la gente contaba cuentos no sé qué y es una principal vía del centro de la ciudad de Medellín que la gente sueña con que sea peatonalizada en estos momentos el alcalde está en planeación ya porque lo vio posible entonces ellos nunca hasta que no esté todo formulado lo van a ver posible pero si vos lo mostrás lo mostrás un día lo mostrás dos ves el impacto la respuesta que tiene la ciudadanía vos decís wow vamos a hacerlo entonces son algunas de las expresiones que quería pues mostrar aquí tenemos el tema de transformación blanda en el barrio Laureles y son cosas que ya se están dando a partir de todos esos sueños de ciudad y para las personas que no tienen internet para las personas que no tienen para las personas que no tienen formas de participar entonces salimos voluntarios a la calle le preguntamos a las personas cuál es el centro de tus sueños y todo eso se tiene que sistematizar para ponerlo y someterlo a votación pública porque si no entonces va a quedar todo desconectado entonces el mensaje aquí pues ya para terminar yo quería hacer como un pulso en vivo un pulso en vivo de preguntar y hacer el ejercicio pero yo entiendo que ya simplemente se acabó el tiempo pero por lo general lo que hacemos es que las personas empiezan a decirnos qué vamos a hacer o sea el mensaje es entonces ok cómo vamos a construir esta receta necesitamos mecanismos necesitamos participación vamos a hacer una movilización de todos los ciudadanos cómo lo vamos a hacer o cuál es el granito de arena que cada uno puede aportar porque es el momento yo creo que ya de hacerlo estamos preparados estamos saturados de los medios estamos saturados de un montón de cosas que están enfocadas a resolver ese reto pero lo estamos viendo de forma aislada entonces la invitación es que se unan o nos unamos para que diseñemos y para que a partir de esta invitación que nos ofrecen y de toda esta gran iniciativa que se está liderando no sólo escuchemos sino que pensemos cómo le podemos proponer un cambio a este tema de la construcción de la paz muchas gracias bueno a Miguel le agradecemos mucho traer la pasión y el empuje de los paisas a este a este foro mis tres panelistas estuvieron muy poco juiciosos con el tiempo todos hablaron casi el doble de lo que se les había propuesto por eso estamos un poco corridos pero no quisiera que acabáramos sin que ustedes pudieran hacer un par de preguntas me parece que seguramente tienen alguna reacción aun cuando Miguel ya nos habló del almuerzo reiteradamente nos pasó del lienzo a las hormigas creo que ahí quedaron varias ideas que seguramente están flotando les pido el favor que tomémonos un rato 15 minuticos así sea 10 minutos para que nos escuchemos y le demos la oportunidad a ellos para reaccionar voy para allá atrás recojo aquí una idea de este lado y vamos a ver si tenemos otra más para acabar muchas gracias quiero hacer un comentario sobre sobre la intervención de Miguel y recogiendo algunas de las ideas de Juliana y Juliana en una de las lecciones nos hizo mucho énfasis en el tema de la importancia de la narrativa entonces yo oyendo a Miguel la narrativa que estoy escuchando es que hay que encontrar una receta perfecta la palabra perfección es una palabra muy peligrosa porque significa que entonces o sea que nosotros no hay paz perfecta de hecho no hay paz perfecta luego no hay receta perfecta para la paz entonces pues el tema de la palabra perfecta yo lo invitaría a no usar esa palabra la otra cosa es que hablaste varias veces sobre el tema de resolver el problema de la paz si el problema es la paz pues quién va a querer la paz si es un problema tal vez lo que nosotros estamos haciendo es construyendo la sociedad en paz que es la solución pero no es el problema el problema no es la paz y la tercera cosa que te invito es a tener un lenguaje un poco más inclusivo y respetuoso con las mujeres porque tú dijiste que una de las metas que todos teníamos aquí era conseguirnos una vieja buena y pues yo primero no tengo esa meta no me hace feliz eso pero segundo me parece que eso es una forma muy degradante de hablar de las mujeres que somos participantes de este país ciudadanas pagadoras de impuestos generadoras de riqueza y constructoras de la paz entonces me parece que el tema del lenguaje incluyente que yo por ejemplo aquí veo todos por un país o sea las mujeres no están incluidas conectados masculino por la paz las mujeres no están incluidas y encima estos comentarios de consigamos una vieja hermosa que además es una vieja que lo único que tiene es ser hermosa entonces todos los estereotipos o sea una de las cosas que vamos a tener que hacer en Colombia es cambiar los imaginarios los lenguajes y las formas de conectarnos y conectarnos desde el respeto y el primer respeto tiene que ser también para las mujeres gracias Isabel por ese comentario bueno voy a tenía aquí adelante una tú yo tengo dos preguntas para todos la primera es ustedes desde la experiencia cómo ven más fácil inspirar al ciudadano si digamos creemos que a veces hay una barrera muy grande cuando las iniciativas parten de un gobierno y es más fácil inspirar por ejemplo cuando es una brigada que suena como de una organización no gubernamental o de voluntarios inspirados esa barrera qué recomendaciones nos harían cuando se trata de inspirar desde el gobierno la otra es que muchos colegas periodistas nos han dicho que ven con preocupación que la gente está un poquito cansada de la paz y que el rating les baja cuando empiezan a hablar de temas de la paz que la sociedad colombiana no lo quiere nos lo han dicho gente de los principales medios de comunicación nacional de este país cómo hacer para que ese ciudadano que según estas encuestas que manejan estos medios de comunicación realmente se inspire ustedes donde creen que pues aparte de la narrativa porque por lo visto o por lo que nos cuentan en retroalimentación los medios es que el ciudadano colombiano está un poquito hastiado de la paz o hastiado de la guerra que no quiere ver más que no cree que hay una desazón grande de unas encuestas donde pues los indicadores cada vez son más complejos entonces cómo inspirarlo perfecto ahí van saliendo dudas y comentarios puntuales gracias mira retomando un poco desde la intervención de Sergio Jaramillo que hablaba que hay unas brechas de percepción de lo que está pasando con el proceso de lo que pasa en La Habana y de lo que pasa en el país pensando en la intervención de Juliana de ese 90% de amplificadores que no son las élites que no son las personas del gobierno que no son los que estamos aquí recibiendo esta información apropiando el lenguaje y transmitiéndolo y retomando lo de Miguel que decía que el 90% de los pulsos o de las participaciones son propositivas mi pregunta es qué estrategias exitosas han tenido en cuanto a la superación de la estigmatización o sea cómo llegar efectivamente a ese 90% de amplificadores cómo superar esas brechas de percepción y de comunicación y cómo manejar el tema de cuando tú abres los espacios de participación pueden haber polarización estigmatización disociadores qué estrategias exitosas tienen frente a eso lo pienso para la población con la que trabajamos nosotros que son personas en proceso de reintegración que desde el mismo lenguaje que hemos querido impulsar pero tal vez no está apropiado no son desmovilizados o excombatientes porque así van a quedar toda su vida sino son personas en proceso de reintegración que están pidiendo una oportunidad de reintegración a la sociedad bueno yo creo que hemos tenido varias inquietudes alrededor de estigma ideas relatos relatos dominantes que sería muy bueno que tocaran ahora ustedes en sus respuestas tú me habías pedido la palabra vamos allí y allí y vamos a dar la ronda me excusan que de pronto no todos pueden conversar buenos días para todas y todos mi nombre es Andrea Cardona encargada de comunicaciones de la ruta pacífica de las mujeres y tengo tres conceptos a partir desde que se inició este trabajo lo primero es que no vi que mencionara mucho el tema del riesgo como bien sabemos se ha implementado todo este tema de comunicaciones por medio de la tecnología está tocando los lugares más alejados del país pero que tanto estamos revisando el riesgo que se crea en sí y lo digo ejemplo hay algunas mujeres lideresas de las regiones son líderes antiguamente no les conocían sino en sus propias regiones en la actualidad las conocen en el resto del país pero también les están poniendo riesgo en la vida por medio de la tecnología por el Facebook o porque alguien simplemente les llamó al celular y de repente no saben de dónde obtuvieron el celular ¿cierto? entonces no hubo que hablar mucho del riesgo ¿cierto? entonces ya tenemos el mecanismo ya está la implementación la estamos llevando a los lugares más alejados y con esto también se suma a esto también se suma de pronto el riesgo de la trata de blancas que tanto las jóvenes y los jóvenes están manejando de manera asertiva estos programas con el tema de la paz no sé si algunas personas saben la ruta pacífica es una de las organizaciones que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado y por la visibilización de la guerra en el cuerpo y vidas de las mujeres trabajamos con 300 organizaciones de base y allí nos damos cuenta que la paz es posible para las personas mujeres hombres niñas y niños que han vivido en medio del conflicto y para aquellas personas que de una u otra manera se articulan porque son defensores o defensoras de derechos humanos o para aquellos que pertenecen al gobierno o a entidades que están propendiendo por el bien de las comunidades o de la gente que viene como víctima del conflicto armado entonces yo creo que también para la persona que la mujer que expresó el tema del lenguaje incluyente creo que sí es necesario que se tenga en cuenta para próximos eventos pues realmente las mujeres buscamos inclusión esta es una lucha que se y digo lucha entre comillas cierto no es de discusión de pelea sino como de solicitar venga somos las mujeres saben parte de este proceso entonces una inclusión de una manera un poco más tranquila creo que fue muy buena la ponencia del señor simplemente que la próxima vez haga una inclusión como los demás porque los otros tampoco lo hicieron no recaigo solo sobre él y una última cosa que quería aportarles es simplemente es evidente que Colombia en todos sus territorios le hace falta un proceso de pedagogización ese es el gran problema que tenemos en Colombia les puede llegar la mejor tecnología les puede llegar al campo señores caficultores estas son las maneras técnicas de manejar su campo señores arroceros aquí tienen la forma de tecnificar su campo y hacer mil propuestas y esto si no hay algo articulado donde se venga de la mano con una pedagogización con una implementación y al final con una retroalimentación y mirar cuáles son las oportunidades de mejora no estamos en nada y creo que ese es un aporte también un poco desde lo personal y como periodista y con respecto al tema también de que tanto los periodistas hablan de paz y entonces el rating cae pues esto pasa porque tenemos el país dividido dividido entre los que no creen y entre los que creen pero eso se va cambiando y para eso hay datos cifras y hechos como no sé si estoy mal el dato y es como en Filipinas tardaron en Finlandia o Finlandia algo así no lo tengo muy claro ahora lo olvidé pero tardaron 10 años para que por fin duran 11 años negociando para poder acabar con casi 30 años de guerra en Colombia llevamos 3 y estamos hasteados esto no puede ser el mensaje que nosotras y nosotros como comunicadores debemos dar a las sociedades si se puede unámonos y como nos unimos y desde donde tocamos las fibras desde el territorio traído a la a la parte de la ciudad es muy fácil hablar desde la ciudad pero otra cara puesta de frente a la realidad del territorio te agradecemos te agradecemos mucho por esos comentarios vamos aquí y acá vamos ok buenos días soy el Tente Cuecha de Fuerza Aérea Colombiana tengo pues básicamente dos preguntas la primera es cómo podríamos llegar de pronto a través de los medios y de las herramientas que nos mostraron a generar acuerdos sobre temas básicos temas fundamentales esta pregunta va dirigida porque de pronto muy seguramente como la señora expresó no hay paz perfecta porque muy seguramente cada una de las personas tenemos un concepto distinto de lo que es la paz y la segunda ¿cuáles son los factores primordiales para movilizar a las personas en torno a esas ideas básicas? Muchas gracias Creo que tenemos preguntas de todo tipo desde reflexiones muy generales hasta cosas mucho más concretas quiero pedirles el favor a los panelistas que en el orden en que intervinieron hagan una reflexión breve y nos vamos a almorzar antes de darles a ustedes la palabra quiero contarles que bueno en el evento está incluido el almuerzo ahora salimos la idea es que estemos a las dos y media nuevamente iniciando entre dos y quince digamos dos y media iniciando y vamos a hacer allí un trabajo por mesas de trabajo la idea es que podamos tener una tarde de mucho diálogo de mucha conversación tenemos más invitados tanto nacionales como internacionales para que nos acompañen en la tarde de modo que cuando regresen vamos a estar divididos en dos salones para hacer ese trabajo entonces Daniel arranca tú si quieres Aló Aló voy a parar para hacer lo inverso que hicieron ustedes yo voy a hacer dos comentarios el primero tomando de alguna manera la pregunta en función del gobierno que puede hacer y yo soy de los convencidos de que la ciencia y la tecnología están llegando a la sabiduría popular y voy a poner un ejemplo ya para ninguno de los colombianos nos queda no nos queda ninguna duda de la estrategia de cero a siempre de cero a cinco ¿por qué? porque la neurociencia demostró que si el cerebro de los cero o desde los antes de estarlo se cuida hasta los cinco está casi que la mitad o más de la mitad de la batalla ganada es decir si nos preocupamos de que ese niño tenga todos los nutrientes de cero a cinco y no fue porque un político lo tuvo ni una idea popular sino porque la ciencia lo ha demostrado y así si pudiéramos tocar diferentes escenarios pudiéramos encontrar que bajo esos hechos concretos que la ciencia nos da podemos construir una idea común y que de alguna manera esas ideas puedan trasladarse a la persona de a pie y la segunda voy a ponerme también como voy a dar una opinión o un comentario personal de cómo vemos el tema de la paz yo soy de los convencidos de que yo no hablo de paz porque pues para mí la forma de actuar es pensar en soluciones es decir de la paz yo veo un problema que si me pusieran a definirlo veo tantas cosas diferentes que me concentro en dedicar a solucionar problemas y a demostrar cómo ciertos tipos de manifestaciones opiniones o hechos de violencia se pueden solucionar entonces uno retomando es cada vez más la humanidad y es la diferencia que nos hace con el resto de las especies que somos una especie que vivimos de la acumulación de conocimiento y esa acumulación ha llevado a tener datos y hechos que nos digan como gobierno que hacer vuelvo al punto de la estrategia de 0 a 5 años y como ciudadanos de alguna manera tenemos que desde el respeto entender la visión de cada uno y de alguna manera concentrarnos en ideas contundentes y ideas concretas con las cuales pudiéramos solucionar algún problema si bien la firma del acuerdo o el contexto en el cual estamos de la violencia puede solucionar es casi que garantizado que otras formas de violencia puedan surgir si no tapamos esos vacíos entonces pues esa sería como una opinión apagué lo prendí ya bueno hay muchas preguntas y mucha energía en el ambiente yo creo que una propuesta es que ojalá nos volviéramos a reunir este grupo más adelante para poder pensar a profundidad en esas soluciones basadas en la experiencia pues de ustedes en el campo yo creo que en el tema de cómo es más fácil inspirar yo creo que la pregunta es ¿a quién quieres inspirar? entender por qué las personas no están inspiradas por el mensaje que se ha venido dando entender que hay personas que de pronto tienen otras opiniones o que le creen a otros mensajeros y de pronto lo que uno puede pensar es cómo crea uno puentes o conversaciones que sean más constructivas y menos destructivas y como yo entiendo a veces un poco como la ansiedad en la pregunta desde el gobierno ¿qué podemos hacer? y ustedes tienen muchísimo trabajo pero yo creo que también hay un rol muy grande de la sociedad civil y creo que también parte del trabajo de ustedes podría ser fortalecer a la sociedad civil que también tiene parte del trabajo y fortalecer quiere decir crear infraestructura darles fondos apoyar los proyectos nosotros tenemos un problema muy grave de estigmatización de la sociedad civil porque cuando ha habido un activismo en Colombia se asocia también con el radicalismo de las FARC pero yo pienso que esa es una de las estigmatizaciones que nosotros tenemos que superar y las personas que están aquí en la sociedad civil empezar a a liderar eso pero también cuando uno empieza a liderar eso empieza a dar mucho miedo porque venimos de un país en el que han matado a muchos líderes y en ese sentido creo que como gobierno lo que podríamos empezar a hacer también es generar condiciones de seguridad para todos esos líderes de la sociedad civil para que ellos puedan ejercer su voz yo creo que hay cosas que esto es como armar un rompecabezas y creo que parte de eso es como mirar cómo ustedes pueden poner su ficha de la mejor manera pero también entender las limitaciones y entender que pues como gobierno ustedes representan a un corriente política una posición y que pues el país está dividido y hay otros un ejemplo que les voy a dar simplemente para dejarlo ahí pensando es que en Estados Unidos resulta que los republicanos llevan en campaña mil años diciendo negando el cambio climático y el cambio climático se volvió un tema muy político que para nosotros no lo es pero allá los de un partido dicen que sí hay y los de otro partido dicen que no y usan todas las estrategias más creativas que se puedan imaginar exposiciones en museos publicaciones científicas no sé qué para dar ese mensaje y nosotros como organización dijimos no el cambio climático si está está aquí o sea hay no sé cuántas islas que se van a desaparecer cómo hacemos para que esa otra mitad de Estados Unidos que no le está creyendo a estos interlocutores crea alguien aquí vio lo de la publicación de encíclica del Papa nosotros no es que le dijimos al Papa que dijera eso ni mucho menos pero una vez el Papa tomó la decisión de poner el tema de cambio climático en la agenda nosotros lo que hicimos es amplificar ese mensaje y crear herramientas de comunicación para que los grupos religiosos muy conservadores de Estados Unidos vieran como el Papa que es un mensajero en el que creen muchísimo les transmita un mensaje que ellos nunca esperaron y lo otro yo creo que es probar prueba y error prueba y error hasta que uno entienda qué es lo que qué es lo que funciona bueno yo quisiera disculparme con la recomendación que usted nos hace analizar un poco más en detalle cada uno de los puntos que usted presenta porque nuestro rol desde el Centro de Innovación no es hablar de la paz de una receta perfecta de la paz hablamos de una receta perfecta para entender deseos comunes y a partir de la co-creación poder alcanzarlos de una forma más eficiente y de una forma más rápida a partir de la unión de las fuerzas entonces nosotros hablamos de la metodología y yo les hablaba siempre de cómo podemos identificar bienes comunes que en este contexto se está hablando de la paz y que eso puede ser un bien común y ponía como ejemplo cómo un bien o un objetivo puntual para algunos puede ser conseguir una novia bonita ¿sí? para algunos no estoy generalizando pero sí estoy dando algunos ejemplos que se han venido desarrollando en lo que mueve al mundo conseguir un trabajo conseguir un novio bonito una novia bonita pero yo no quiero entrar a esos detalles porque creo que al final el mensaje fue colectivo fue constructivo fue de no llegar a las críticas y que al final nosotros no somos especialistas en robo de celulares no somos especialistas en paz sino que somos especialistas en motivar para que juntos podamos construir soluciones a retos complejos entonces la paz tampoco es y vuelvo también a lo que decía ella que la paz no es un problema y como lo digo no estamos hablando específicamente de que el problema es la paz sino como a partir de la integración del conocimiento se pueden resolver problemas ¿sí? entonces yo aquí podría tener una cátedra innovación demasiado técnica pero lo que hago es buscar ejemplos ejemplos más fáciles de entender como la receta de la sopa o como el ecosistema de las hormigas para hacer unas analogías de metodologías de innovación que se están utilizando para transformar gobiernos y para transformar sociedades para otros de los aspectos que se estaba proponiendo de cómo acceder a estos mecanismos de creatividad o estos mecanismos de participación yo creo que lo más importante es conocer todas estas buenas prácticas que se han venido presentando y llevarlas al interior porque nos volvemos unos embajadores cada uno de nosotros de creer que sí es posible de creer que a partir de esa unión de las fuerzas podemos movilizar y podemos transformar incluso si hay personas acá del sector privado si hay personas acá del sector académico a partir de todos estos mecanismos de participación con el uso de tecnologías es posible transformar un pensum es posible transformar una empresa que tiene problemas de comunicación entre departamentos es posible incluso de integrar a los proveedores o a los competidores en la generación de nuevas formas más sostenibles de lanzar productos o servicios entonces es simplemente creer que existen ya mecanismos que unifican deseos colectivos digitales y que existen ya estrategias como Juliana lo mostraba estrategias o metodologías muy concretas de participación ¿qué otra cosa se me escapa? ¿qué otra cosa se me escapa? cerramos allí bueno el almuerzo muchas gracias Miguel muchas gracias gracias a todos de verdad pues un un agradecimiento especial por su paciencia por su atención durante esta mañana por su honestidad y por la manera directa como hicieron esas preguntas creo que de hecho el tema de la paz pasa también por hablar las cosas con los nombres que son de manera directa y franca vamos a almorzar juntos acá regresamos tipo dos y media entre dos y veinte y dos y media para poder retomar el trabajo vamos a estar divididos en dos grupos un grupo concentrado en el tema de interacción en el que vamos a tener una experiencia de Alemania que es Liquid Feedback donde vamos a tener a la gente de urna de cristal del ministerio de tecnologías y vamos a tener la participación de ciudadanos activos de Cali que ya hablamos y un panel alrededor de colaboración en el que vamos a estar trabajando alrededor también del tema de participatory Chinatown los amigos del DPS comparten la experiencia de la elaboración del mapa social y conciencias con el programa de la iniciativa de ideas para el cambio entonces veámonos aquí nuevamente en estos dos salones el de acá y el de al frente a las dos y media y gracias a todos